La música clásica ha tomado esta semana el Auditorio Ciudad de León, donde cerca de una centena de personas, entre pianistas, directores e integrantes de la joven orquesta leonesa, ensayan los cuatro conciertos elegidos para el repertorio de este curso, en el que participan más de una veintena de alumnos venidos de diferentes partes del mundo, entre directores y pianistas. Junto a ellos, más de medio centenar de jóvenes leoneses que forman parte de la Hall y que trabajan en un evento a tres bandas que desde 2004 organiza la Fundación Euterpe. Están encantados porque normalmente, bueno, este curso a tres bandas que yo digo es a directores, a pianistas y a orquesta no se hace por el mundo, porque es bastante complicado se hace orquesta con directores, orquesta con pianistas, pero las tres cosas juntas es complicado y aprenden unos de otros, están muy muy contentos. Después de trabajar por separado las tres partes de este curso, pianistas, directores y orquesta, ensayan juntos en el Auditorio, donde ofrecerán un concierto final este sábado y el domingo. En los ensayos la concentración es absoluta porque las piezas que interpretan así lo requieren. El repertorio es complicado, pero supone un reto a cumplir para todos ellos. Todos los conciertos que hay en este curso están como en el top, para usar la palabra inglesa, de las dificultades de los grandes solistas. El curso de pianistas y directores es también uno de los encuentros anuales de la joven orquesta leonesa, en las que hay inscritas más de un centenar de personas. Su director, el valenciano Francisco Valero, reconoce que los integrantes de la Hall, que tienen desde 16 hasta 27 años, se enfrentan estos días a un complicado repertorio. Intentamos que esto sea también una fuente de aprendizaje, que ellos toman conciencia de cuál es la problemática de afrontar todo este tipo de repertorio. Bajo las órdenes del maestro italiano Bruno Aprea y del leonés Joaquín Soriano, los alumnos del curso enlazan con la joven orquesta leonesa las diferentes partes de los cuatro conciertos en los que han trabajado en los últimos días. El resultado del curso lo podrán escuchar todos los leoneses. Este sábado y el domingo ofrecerán sendos conciertos en el Auditorio Ciudad de León a las ocho y media de la tarde.